¿50 millones de euros? Yo subiría un poquito más. ¿70, 80 millones de euros? Pondría un cero más. ¿700? ¿800 millones de euros? Hablamos de cero más, dos, ¿sería 100 millones de euros? Correcto. ¿100 millones de euros? Maraveo. ¿Por un futbolista del Madrid? Muy top. ¿Y ha estado en el Mundial? Ha estado en el Mundial. La oferta, hay pocos equipos que hagan ofertas de ese tipo, ¿no? Hablamos del Paris Saint-Germain, del City, ¿de quién hablamos? ¿Podemos decir de dónde vendría o de dónde ha venido la oferta? Sí, lo voy a decir, el club. Y es el PSG. Tomás, ¿qué dices, Tomás? ¿Estás hablando con Carabárez? No queremos hablar... No, candidato, pero no me voy a meter. Nosotros ya hemos adivinado, pero no queremos porque el otro día falta de respeto a mi amigo François y no quiero cometer el mismo error porque el día de mañana me dice, vos loco no sabes un carajo. Entonces yo se lo acepto porque no sé un carajo, hablo. ¿Te imaginas quién podría ser? Sí, ya lo sé. ¿Crees que lo escriba en un... y después lo sacas? Venga. A los tres de aquí pensamos lo mismo. ¿Habéis hablado a los tres ya? Sí. ¿Qué? Estamos muy complicados. Perdón si lo pongo mal porque yo no fui a la escuela, ¿viste? Vale, no pasa nada. Escribo en argentino, ponlo. Qué crack eres, ¿eh? Qué hijo de... Eres crack, crack. Eres crack. Tienes una velocidad. ¿Qué es? Y te enseño el nombre, coincidís los... Los tres. Sí, pues lo hemos hablado rápidamente. ¿Quieres... te enseño el papel? No. Pero bueno. No viene echada con los probos, ¿eh? Pero bueno. Si viene echada. No. De finión. Pero con el corazón, ¿sabes cómo eres? Venga, pues no te lo enseño. La respuesta del Real Madrid. ¿Llega la oferta? ¿Cuándo ha llegado la oferta al club? La semana pasada. ¿La oferta la comenta? Naturalmente, la oferta la ve o la conoce Florentino Pérez. La recibe de club a club. Es una conversación directa, telefónica, oferta a través de personal, telefónica, a través de correos electrónicos. A ese nivel es de club a club y de por teléfono. Y más que la semana pasada, el PSG estaba en Barcelona. ¿Y la respuesta fue no rotundo? No. Y por menos de 150 no lo vendo. Se te vuelve echada, oye. Me gusta. O sea, el Madrid dijo, Florentino dijo, no lo vendo. Al momento. Pero dejó una puerta. Por menos de 150 no lo vendo. Está diciendo que si sube. A partir de ahí... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es que en esa posición no es fácil encontrar a un jugador de ese calibre. Y mata como está jugando a Real Madrid. No es fácil. Es que no lo hay actualmente en el mercado. Entonces es normal que diga que por menos de 150 no lo vendo. Yo haría lo mismo. 100 millones no es una broma. A partir de 80 millones, nunca ha costado que si Bale, que si Suárez, que si James. Hablamos de una cifra muy importante, 80 millones de euros, ¿no? ¿Tú? Me parece una barbaridad. Por encima de 100 yo creo que están Cristiano y Messi, ¿no? ¿O no? Serían los dos jugadores que... Solo los dos. Alguien... O sea, que si hay una oferta por... Bueno, entiendo. Cristiano... Caren Bale no puede ser porque ha dicho que ha jugado mundial. Caren también descartado. Caren Bale descartado. Ahí da la pista buena que nos hemos agarrado nosotros. Claro. Bale, se descarta Bale, que es una opción. Cristiano. Cristiano estuvo y no jugó. Yo creo que tampoco estuvo en el mundial. Hay que reconocerlo. Es el mejor del mundo. Estuvo lesionado. Y ni vendiendo la Sagrada Familia podré pagar a Cristiano. Messi estuvo, le dieron un prensat, pero tampoco se le vio, ¿eh? Hasta la final. Bueno, por favor, no entremos en el debatural, es que estamos... François, por favor. Perdón, presidente. Que François nos da lugar a que entremos. Se va a tomar todo el agua del mundo. Sí, la que está poniendo. Entonces el jugador, el jugador que han ofrecido 100 millones al Real Madrid, que Real Madrid ha rechazado, es Benzema. Y si no, desmíntemelo. El 9. El papel, ¿te lo enseño ahora? Ahora sí. Correcto. Ha sido el Melca. Buenas letras, Gatti. Bastante bien, ¿no? No fue de la escuela. Muy bien. Adiós, Melca. Buenas letras, Gatti.